Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en FIFA 17, he visto que os ha gustado mucho el modo de historia de esta nueva campaña que han sacado en FIFA y la verdad es que está muy interesante, a mí me ha gustado también muchísimo, he visto un montón de likes, la gente quiere que siga y vamos a seguir por supuesto, es que está muy interesante la verdad, eso de que te pongan a prueba siendo un niño, que tengas que pasar un montón de pruebas y que te vean ojeadores, intentar llegar al primer equipo, joder, ¿quién diría que la gente se reía de esto cuando lo sacaron en el E3? y sin embargo, a mí actualmente me parece lo más atractivo de este FIFA 17, como siempre os digo que si lo vais a comprar que hay gente que me ha preguntado que por qué estoy jugando antes, pues estoy jugando antes porque ya tengo el Origin Access, ¿vale? El EA Access, perdón, que es básicamente que pagas una cuota mensual y puedes probar juegos antes, te regalan juegos, es como el PlayStation Plus pero dentro de Origin, ¿no? Y por eso estoy jugando antes y si lo queréis antes vosotros también, pues tenéis ahí abajo un link donde además está muy barato, es en G2A y con el EA Access os dejan jugar unos días antes de todas maneras el juego sale muy prontito, abajo tenéis un link por si lo queréis pillar baratito bueno, vamos a ver, estábamos viendo todo el tema de... de... bueno, habíamos hecho la primera prueba y por cierto, a mí no se me escuchaban las voces pero he visto que en el vídeo sí, algo muy raro he intentado solucionarlo, espero que ya esté arreglado nada, se me siguen oyendo mal y no sé por qué realmente esa era mi configuración no os preocupéis porque lo oigo pero muy bajito eh... ya lo creo ya son chuletas, he salido de aquí siendo Cristiano Ronaldo ya son chuletas, he salido de aquí a ver, a ver, a ver, a ver, podemos tomarnos la decisión yo sinceramente prefiero que me paguen menos y jugar más, todo lo posible, para crecer como jugador, para tener más, más tiempo entonces, vale, hemos elegido el Manchester City, como nuestra apuesta de... que somos fans, pero si os dais cuenta, todos los equipos me ofrecen un sueldo no sé si el sueldo semanal eh... y todo esto va a servir para algo no sé si nos tenemos que pagar algo, si nos tenemos que administrar a lo mejor el dinero no importa para nada el Chelsea paga más como podéis ver porque es un club con mucho dinero pero no jugaría mucho y fijaros en el objetivo ojo, eh... objetivo de la evaluación del manager 8'5, suplente 7'5 el objetivo supongo que será para que... o sea, tiene que ser mi... o sea, para que yo sea titulado en este equipo tengo que tener un 8'5, ¿no? igual que pasa con... con el Chelsea de Antonio Conte el Everton el Leicester City este equipo es el que ha ganado la Premier League el año pasado y contra todo pronóstico o sea, ha sido una sorpresa brutal de hecho solo tiene un título, como podéis ver y... no está mal, no está mal Liverpool me gusta mucho pero también 8'5 el Liverpool me encanta y Jurgen Klopp también me gusta mucho y el Manchester City de Guardiola es que mi sueño es este, tío nos pagan más en el Manchester City que en el Manchester United de Mourinho Aitor Karanka creo que voy a elegir un equipín de mierda ¿vale? y vamos a crecer desde el principio, gente creo que sería lo mejor porque jugamos mucho más fijaros si nos vamos al Manchester City que necesito un 8'5 y 7 de suplente tío, esto va a ser una locura objetivo del club 90.000 la actuación en la Copa uff o a lo mejor podemos intentar ir a lo más grande y decir vamos para allá vamos a intentar sí, eso es lo bueno pues sí vamos vamos a hacerlo sí, yo creo que Guardiola me dará la alternativa ahora es más duro que nunca lo vamos a tener que hacer vamos a tener que trabajar muchísimo para llegar a ser una puta máquina y que nos meta Guardiola en el 11 por mi antiguo club por mi antiguo club dice ah, claro tú lo que elijas es el club de la familia básicamente porque eres fan aún me queda mucho trabajo para igualarte te siento respeto por el abuelo ahí estamos con el abuelo no eres el chulo el abuelo es un puto pro me cae bien tiene cara de abajo coño que el amigo suyo ha firmado también por el Manchester City que guapo tío como mola esto hijo de puta el tío ese es un hater ese de ahí vamos gente entrenamiento principal defensa me ha dicho mucha gente que intente jugar mira a Güero tío me ha dicho mucha gente que intente jugar solamente con mira a Guardiola que guapo tío como mola eso que aza que me ha dicho la gente que intente jugar solamente con el protagonista que sería más realista y tenéis razón voy a intentarlo no sé si se puede cambiar vale truste a los chicos que ha tenido un buen mirad un poco diferente de lo que se es lo que se es un manager para empezar no te esperas 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 No hay problema, dice. Eso va a volar, que tengas que vigilar también el tema del comportamiento tuyo. Que guapo. A ver el entrenamiento, tío. Como mola, nos va a dirigir Guardiola, tío. Vale, vamos a ver. Más entrenamientos. Está bueno por ahí, Silva también. Tal vez aprendáis algo. Qué chulo que es, pero es que me encanta. No sé. Tal vez te aprendes algo mismos. Bueno, 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 bueno. Más chulo el tío, qué chulín. Vale, vamos a ver. Entrenamiento. Los atributos de Alex irán creciendo en función de cómo juegues y lo bien que lo hagas en los entrenamientos. Los entrenamientos también te servirán para mejorar los atributos en particular que quieras. Conforme aumente la valoración general de Alex, le ganarás más puntos de habilidad. Te utiliza los para desbloquear rasgos de jugador únicos. Entiendo. Bueno, muy buena pinta tiene esto. El once inicial. Los suplentes, que es donde estamos nosotros. Y el segundo equipo. Hombre, bajar al segundo equipo desde luego no. Mira, 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 mira. Está el portero de... Está aquí. ¿Le veis? Que le estoy señalando con el ratón. Este es el portero que ha sacado Guardiola del este. Ha fichado a Bravo, el del Barcelona. Y a este le ha mandado a su puta casa. Creo que es ese. Y está por aquí. Mira, Silva es este. Agüero está aquí. No sé si está por aquí... ¿Este es Tureya ya? No, este no es Tureya ya. ¿Cómo se llamaba este tío? No me acuerdo cómo se llama. Este se llama de otra manera, tío. A ver dónde está Colaroff también. Me conozco casi todo el once del City. Me gusta ese equipo. Y ahora que le ha fichado a Guardiola más. Bueno, vamos a ver. Sesión entrenamiento. Valoración del manager más. Valoración del manager. Aguero rápido y defensa sensible. Recomenzar sesión. Bueno, vamos a ir aprendiendo, gente. Realiza entradas para llevarte al balón. Se recompensarán las entradas con éxito y bien medidas. Ok. Vale, bien medidas, ¿eh? Sin volvernos locos. Ahora. Es el Joe Hart. Ese es el que te digo yo. ¿Dónde vas? Igual no debería tirarme así, ¿no? Es que le quiero partir las piernas, pero... Ahí va, ahí va, ahí va. Venga, vamos a tomárnoslo en serio. Nada de seguir tirándome como un loco. Voy a contener y luego le entro. Vale. Defensa simple. Casi lo tienes. Repetir ejercicio. Venga, ahora sí, ¿eh? Se las vamos a quitar todas. Este tío de aquí no pasa. Una. Dos. Vamos con esta. ¡Uh! Fuera. Joder, es que a veces me adelanto demasiado. Y me lo como, ¿sabes? Fuera. Fuera. ¡Eh! Eso no vale. ¡Eso no vale! Encima mete un golazo. Bien hecho, no. Nada. Aquí hasta que no me saca perfecto, nada, gente. Hay que ser el puto amo. Que estamos en el Manchester City, tío. O sea, no... No puedo dejar que el tío... ¿Sabes lo que te quiero decir? Bien. Bien. Tenemos que sacar la mejor nota posible. Es que no nos queda otra. Vale, esa se nos ha escapado. Pero vamos bien, vamos bien. 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 Vamos. La última. Bien. Joder. Vamos. ¡Vamos! Así sí. Coño. Vale. Evitar obstáculos. Régate rápido. Vale. Hay que marcar para conseguir puntos extras, ¿eh? ¡Toma, chaval! ¡Madre mía! Buenísima, ¿eh? Ha sido excelente. No le voy a dar más. Brutal, tío. Lo he hecho de puta madre. Una A y una A. Nos suben los atributos. Brutísimo. Sí, señor. Cojonudo, gente. Sigamos. Bueno. Alejandro. 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 Vale, vamos a tener que saber gestionar los egos y las relaciones con la gente. Sí, de la pretemporada. Uy, qué bien suena eso. O sea que no voy a ser un chulo siempre, ¿me entendéis? Porque si no, no vamos a llegar a nuestro objetivo. Vale, continuamos, ¿vale? Tienes que llenar. ¿Alguna ofrezas? Patience es una virtud. ¿Qué si no me está tomando? Es tu primer preseason. Justo darte tiempo. Es América, mamá. Ya, voy a ir a la torta. ¿Qué? 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 Hola, señor Butler. Sí. Sí, sí. Entend. Cool. Bien. Gracias. Nos vamos de gira. Nos vamos de gira. Qué guapo. Mira, el de Bruin. El que está ahí al lado. ¿Estás seguro de que es como funciona? No sé. Quizás no te empujas demasiado. Estoy empujando demasiado. Mira, el de Bruin. El que está ahí al lado. ¿Qué? Chicos. ¿Qué haces con todos tus flores frecuentes, Miles? Si, no. ¿En nosotros nos daramos un daño en este escritón? ¿Van a нравes fondos nuestros autos? ¿Ven a la crema de mi hija? ¿Ven a la crema de mi hija? Claro. El de los colegas de mi hija. ¿Vamos a la granza de los carros? ¿A mi la cabra? Vaya dos catetos Está guay, ¿eh? El modo este, que enseña esas cosas Así que, pensaba que iba a ser muy distinto Mira el controlito, más chulo Puntos de habilidad, tres, ¿esto cómo va? Lo tenemos que poner, uh, qué guapo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esto es interesante Cabeza potente, añade más potencia a tu remate de cabeza Permite sacar de banda directamente al área Selecciona este rango para aumentar tu fuerza Aumenta tu destreza con la pierna mala Defensa Entrada agresiva Robos Subo la probabilidad de primeros toques y entregas de tacón Selecciona este rango para mejorar tu control del balón No estaría mal ese Selecciona este rango para mejorar tu habilidad de regate Quiero tiros, sobre todo tiros Tiros desde fuera del área Quiero ser un jugador típico ¿Cómo os explico? A ver ¿Recordáis a Adriano, el del Inter de Milán? El tío ese que se le fue la puta olla Y ahora creo que juega en Brasil Un equipo de segunda y cosas así Que le llamaba el emperador Ese tío tenía un tiro desde fuera del área Que eso eran putos misiles Pues eso es lo que quiero hacer yo Quiero ser el Roberto Carlos Pero sin ser defensa Desde el medio del campo Pases largos, centros, pases cortos Pases con efecto Tiro de calidad Aumento de eficacia con el tiro exterior de cara a puerta Tiros lejanos Este, del tirón O sea, lo tengo claro A ver, ¿cuánto cuesta este? Tres, nos ha costado ¿En serio? Vale Atributos En tiros tenemos que subir un montón Es lo que más bajo tenemos, gente Bueno Iremos subiendo poco a poco Vamos Coño, contra el PSG Ojalá me saquen, tío Soy suplente, ¿eh? No soy el segundo equipo Así que Juega manejando a Hunter, ¿vale? De momento no estamos en el once inicial Como podéis ver Vale Solo vamos a jugar Manejando al Al jugador nuestro ¿De acuerdo? La gente me lo ha pedido mucho por los comentarios Saludos a todos En este City PSG, Paco Hola, Manolo Hoy podremos ver a los nuevos luchajes ¿Cómo se llamaba el tío ese, tío? El defensa ese No me acuerdo nunca su nombre, tío Es que me acuerdo Sé quién es Pero no me acuerdo su nombre Bueno, suplentes Oh, Mel Esto va a estar guay ¿Cuánto tiempo nos da? Guardiola Dime algo, Guardiola Dime lo que sea Impresión al jefe Juego combinativo Diez Llega a la línea de meta Gana el partido Vale, tenemos que dar Diez pases Ganar el partido Y sacar un ocho y media ¿Vale? Para que nos meta en titular Buah, qué guapo Estoy nervioso Parece que estoy debutando yo Vamos a pedir el balón Buena, chaval Sí, señor Hostia, qué guapo está Jugar solo con este personaje, ¿no? Mola muchísimo ¿Cómo se ve la cámara y eso? Vale, la he pedido yo ahí La he pedido mal Nada de nada Pierden la posesión Y jugará el rival Voy a pegar a este tío Madre mía Madre mía, qué pedazo de pase Vale Vale, vale, vale Está bien Hemos empezado bien No la voy a pedir demasiado Porque igual peco de... Bueno, vamos en el minuto 68 De partido, ¿eh? Le voy a tener que pedir Para hacer cositas, gente Oh, madre mía Ese pasas Podría haber sido la puta hostia Pero es una puta mierda Estás de aquí No controlo bien la cámara Qué guapo está esto, ¿no? Esta cámara así Joder, qué malo soy Venga, ese pase es mío Dios mío, Guardiola No se echa el equipo Es que se ve súper rara La cámara, tío Me tengo que acostumbrar a ello Juega el juego, ¿no? ¡Ah! Qué mal, por Dios Voy a tener que aprender A jugar a esto, ¿eh? O metemos un gol O no solucionamos esto Y la cuarta de hora Más lo que añada El colegiado Para el final del partido Os me decís casi los nervios Del debut y ya está Muy bien en defensa Gareth Walker Se va acercando Al área contraria Como siguen así Empezamos a oír Oles en la grada Vaya shock Rechazo del portero Esperan con paciencia Que se produzca Un fallo defensivo No ha podido salir Ah, qué mal, tío La recupero y la pierdo Pero bueno Hemos vuelto al 6 Aunque de ahí al 8 Nos queda mucho ¿Por qué no me ha subido La nota, tío? Si he robado ahí He hecho un... Bueno, he robado He presionado Y he hecho un pase, tío Bueno, vamos ganando Que es lo único Que hemos cumplido Los 10 pases Supongo que lo cumpliremos También Vamos a pasar aquí Cumplir los 10 pases Cuanto antes Pero el 8 de media Es muy complicado De sacar, ¿eh? Vaya mierda Mal pedido Si tienes un paquete Y me pasa ese melón Que le hago yo Esta es la nuestra Esta es la nuestra ¡No! ¡No! Me cago en la puta Que pariós Se la ha quedado como atrás Estoy sin energía Cinco minutos Qué maravilla Yo intuía que algo así Iba a ocurrir Ha habido muchos parones A lo largo de todo el partido Qué mal Bueno, los 10 pases Creo que lo cumplió Y el partido lo ganamos Pero el 8 no lo sacamos Ni de coña Es complicadísimo Vale Venga, no está mal 6 con 2 Era el objetivo Para impresionar a Guardiola Pero Es lo que hay Me tengo que acostumbrar Sobre todo a la cámara Me ha resultado Súper difícil Jugar desde ahí Minuto jugado Goles, asistencia Me encanta ver Tantos minutos En tus pases Siempre estás buscando La ocasión De mandar el balón Hacia delante Pases cortos Genial Buen trabajo Intenta pasar la pelota En lugar de hacer el moñas ¿No? En lugar de regalar La posición al rival Vale, bonificaciones ¡Ay! No he hecho los pases Tío Qué putada Me ha faltado uno Joder Bueno Esto también cuenta Quiero decir Vamos a vivir también Lo que son malos partidos De esta gente ¿No? Pero hemos ganado Bueno Habrá que mejorar mucho Cojones Ya valemos 4 millones De libras A los 200.000 seguidores El primer acuerdo de patrocinio Venga Si me he puesto Los tiros largos De todas maneras Voy a intentar Tengo que intentar Tirar A puerta O sea Hay que intentarlo Gente Tenemos ese tributo Y Mira, Marcos Reus ¿Ya te quedas aquí? Si este está En el Borussia Dortmund No en el PSG Te han puesto aquí Para impresionarte ¿Sabes? Un poquito Ah, no, no, no Que vamos a jugar Contra el Borussia Dortmund Hostia Hostia Me han puesto de titular ¿En serio? No la quiero cagar Tío No sé si jugar con todo el equipo Voy a jugar con todo el equipo Esta vez, ¿vale? Hostia, me cuesta muchísimo Jugar Con este tío Aunque es más realista Y mola mucho Y creo que acabaré jugando así Me acostumbraré Pero este no Este Aquí lo tengo que petar, gente Aquí lo tengo que petar A ver Alex Hunter ¿Cómo lo has visto al muchacho En su debut? No le he visto nada mal Manolo Es cierto que aún le quedan Muchas cosas por pulir Pero a punta manera Si tiene todo el tiempo del mundo Fernando Un toque preciso Para cambiar la orientación Del juego Era buena la idea Pero la defensa estuvo bien Juega con Sahin Y pierde la posesión Uy, balón que queda suelto Fernando El Manchester City sube el ataque Es que Aunque yo gane el partido Si no intervengo con él En la jugada Si eso no me va a subir La puntuación ¿Me entendéis? Y es lo que importa realmente Sal, portero, sal Oh, mierda Vale Lo primero que tenemos que hacer Es igualar esto Y luego buscar la puntuación De nuestro jugador ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Loco Buena arrancada de Hunter Entra con decisión Y le quita el esférico Aunque no lo controla Has interceptado En el centro del campo Walker Está buscando apoyo Mierda, fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Lo que parece Juega con Sahin Cada vez más cerca De la portería Rival Tendremos saque De banda Tras ese rechace Fernando Alex Hunter Cógela Por Dios Que me dé un buen pase Vale, buen pase Otra cosa es que el tío La cague ya luego Oh no tío Se la han quitado súper rápido Pero bueno 6 con 1 Va subiendo Venga Vamos a tomarnos algo Tranquilidad y paciencia Y llegarán los goles Y las cositas Y poco a poco Yo voy subiendo la nota El chaval ¿Sabes? Falta El Borussia Norman Se llega al árbitro Hunter El árbitro Deja seguir la jugada El Manchester Aplicando la ley De la ventaja Vaya rondito Están montando Se ha anticipado Muy bien A la jugada Bueno No estoy muy atrás No estoy MCO Eso me jode un huevo Para aquellos Que no lo sepan Que buena Coño Vamos Joder Vamos 7 con 9 Gente Robo de balón Pase al hueco Golazo Y encima del colega suyo ¿Sabes? O sea Mira, mira, mira Su coleguita El Gareth Joder Madre mía Que jugadón Vamos ahí Pase al hueco Con vaselina Y todo Si señor Hostia puta Este chaval Va a ser una puta estrella Que es eso Hijo de puta ¿Qué es eso? Dos minutos Dos minutos Me parece bien No hay motivo Para añadir nada más Manolo Vaya pase señor Vale Bien, bien, bien Muy bien Ahora Que no me saque Por favor Mira, mira, mira Chaval Buena asistencia Y buena vista Al escoger a tu compañero Buah, brutal No creo que me saque el partido Guardiola Estoy siendo la puta máquina La clave Madre mía Está intentando provocar el fallo del rival Consigue robarle el balón Pero no puede controlarlo Olvidad todo lo que he dicho Es turno de los rivales Madre mía El chavalín este es buenísimo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero O sea ¿Dónde ha tirado este Manco? El sin piernas este ¿Cómo puedo fallar eso? Tío Madre mía Lamentable Vamos Vamos 8 con 1 El mismo Hijo de puta El amigo sueña Vaya caras El mejor del mundo Y esto es mierda Hijo de puta Guardiola Dos goles Tendrá el juego preparado Algo si el tío este Marca Goles Y eso Y se le da bien Y le supera Eso molaría mucho En plan ¿Qué hijo de puta? Me ha ganado mi amigo Me ha superado De sus mierdas Toma No la cagues ahora Amigo Oh ¿Cómo que mal tiro? Joder Con el pazo Jugadón que había hecho Bueno El rasgo ese De tiro lejano Me parece que es una puta patata Tiro tiene muy mal El personaje Tiene 53 de tiro Eso es una mierda Gente Se ha notado Se nota ahí No por Dios No la liéis ahora Hijos de puta Se fue la bola Vio en el palo Paco Silva Vaya pase Vaya pase Chaval Venga Silva Madre mía El chavalín Este se está triunfando El amigo Él atacaba El Real Madrid El Barça Por ahí Y el otro El Pontevedra Ya veréis Qué malo eres Hijo de puta Eso ¿Cómo falla eso? Tiro colocado En el lado bueno Y todo A ver Que lo estoy haciendo Un partidazo Que no me importa Pero El gol sería la guinda ¿Sabes? Luego hay que aprender A jugar Pues al revés Manejándolo a él Solo Con el equipo Me resulta fácil Pero con él Es otra historia ¿Sabes? Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Pues unas pocas oportunidades Para marcar Tenía el cabrón Pero tiene que mejorar Mucho el tiro Tiene que mejorar Tiene que mejorar El tiro Una barbaridad Puede centrar Puede centrar Y lo hace Dentro de 5 minutos Llegaremos Al 90 Buen arrancado Venga Esta es la última Que vas a tener Y lo ha sido fallando Estaba mal colocado Ya ahí El hombre del partido Va a ser el Gareth Cualquier ese El amigo Que nos indica Que se prolonga Tres minutos Quedamos 100% seguros No Bueno Bueno Ha sido un partidazo Hemos podido meter Un par de goles No ha sido posible Pero el amigo Ha metido 2 Ha dado una asistencia Yo he dado una asistencia De gol preciosa Hemos quedado Más de 8 No Partidazo Guardiola tiene que estar Contento Gareth Walker Dos tiros Dos goles Hijo de puta Ahora sale La estadística mía Alex Hunter Cinco tiros Cero goles Vaya partidazo Mira, mira, mira Comentarios del manager ¿Has hecho el arte De una gran clase Con los zapalones Al hueco tan impresionantes? Buena asistencia Con vista De escoger tu compañero Has demostrado Estar completamente Estar completamente Y ser capaz De preparar un gol Pase de Al primer toque De calidad ¿Y quién ha sido El jugador del partido, tío? El Walker Un 10 Flimpas El amiguito Hostia El siguiente es contra Real Madrid Real Madrid Ojo Ojo Que lo siguiente Ya sería Hay que mejorar Mucho el tiro Gente Venga Real Madrid Vamos a por él Gracias por ver el video Gracias por ver el video